Música Colombia tiene más de 1.100 municipios Música Funza en Cundinamarca es uno de ellos Música Colombia tiene más de 100 festivales, ferias y carnavales Música Música Funza en Cundinamarca tiene el festival Saque Sassipa Van a ser nueve días, nueve días en los que cada día vamos a tener de cinco a nueve eventos Es un festival para toda la familia, para todas las edades Sí, una invitación para que todos los colombianos vayan a conocer más costumbres, tradiciones y folclor de este bello municipio Música Buena programación para que nadie se la pierda, tanto en la mañana como en la tarde y la noche Que propios y turistas sean parte de esta tradición cultural es el objetivo Para todos los grupos etarios de nuestro municipio, para los abuelitos, para los niños Vamos a tener conciertos con artistas nacionales e internacionales reconocidos Un cartel de lujo con artistas, danza, música y tradición que usted no podrá perder Totalmente gratuitos que si ustedes quieren estar el sábado, el domingo, salir de lo corriente Pueden venir al municipio de Funza donde los vamos a recibir con los brazos abiertos A disfrutar de la mejor música, de las mejores danzas, del teatro, de las artes plásticas De la literatura y de los medios de comunicación Así que prográmese a tan solo 23 kilómetros de la capital del país Usted podrá disfrutar de este tradicional festival Música Música Música